...por Crónica Televisión, primeras imágenes de la llegada de la selección que ahora va a recibir, va a encontrarse con numerosa cantidad de gente con numerosa cantidad de gente que quería nada más que verlos ahora los va a poder ver del mismo modo que hiciera cuando llegaban hasta aquí para dirigirse en viaje a Francia por su visar Abel Balbo también en imagen la selección llegó y tiene las primeras imágenes por Crónica Televisión también Diego Simeone otro de los jugadores únicas imágenes por el momento por el momento eran las primeras imágenes que podía ver ahora se han acercado los demás medios hasta el momento estábamos trabajando nosotros solos luego bueno obviamente frente a esta imagen en Crónica Televisión los medios que se han acercado y ahora sí, un poco más de cerca la selección que llega a la Argentina y que recibe este afecto algunos decían que no se vayan, queremos verlos queremos que reciban este afecto y vamos a ver Eduardo Bonciovani con personal de seguridad acercando el micro lentamente la imagen de los jugadores a ver vamos a tratar de ver a Roberto Fabián Ayala les cuento lo que yo veo que obviamente no es lo mismo que está viendo en cada una de nuestras cámaras a Pablo Paz, Abel Balbo Diego Simeone en imagen también Ariel Oltega Pablo Caballero la selección que llega a la Argentina el saludo de Diego Simeone del Burrito Ortega la imagen de esta recepción quizás no pensada pero bueno el afecto de la gente casi como un festejo si uno piensa en las ganas de la gente de verlos de cerca de la selección y de azajarlos cree que está conforme porque pueden verlos son muchas chicas la mayoría de esas adolescentes que pueden ver de cerca Matías Almeida número uno parece hoy y ahora el grito es para Carlos Ortega para que Ariel Ortega algunos juegos artificiales que aparecen en la imagen de la selección argentina y como también lo habíamos anticipado porque pudimos llegar hasta la lista de pasajeros está además decirlo el técnico de la selección argentina Daniel Alberto Pazarella Argentina que llega tras 33 días en Francia y las imágenes son de la gente porque la gente quería verlos porque la gente alcanzó y alcanza a espiar no es un micro que llegará hasta el predio que tiene la AFA en Ezeiza Argentina y esta recepción tras la derrota frente a Holanda la de la